En una reunión al poniente de Yucatán, el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín anunció la próxima puesta en marcha de una serie de proyectos en municipios con menos de 30.000 habitantes, a fin de impulsar la generación de empleos e ingresos para las familias. La acuacultura, las granjas de pavos, las artesanías y los pequeños negocios en las comunidades con vocación turística son algunas opciones para impulsar fuentes de trabajo, especialmente para mujeres, lo que permitiría que ingresen dos salarios a los hogares yucatecos. El vicecoordinador parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados advirtió que hay ciudades como Canacín que representan focos rojos de alerta por problemas de desorden urbano, crecimiento acelerado, violencia y males sociales como el embarazo juvenil y es necesaria la intervención de los tres órdenes de gobierno para frenar esa situación y reencauzar en su desarrollo. El diputado indicó que en el verano comenzarán a fluir los primeros proyectos para los municipios de menos de 30.000 habitantes como Mashcandú y Acanqué, los cuales se acompañarán de acciones de vivienda y de salud, que son otra de las principales demandas. Notivisión.